El Holiday Inn Elche ofrece fácil acceso al puerto, las playas, el aeropuerto y las zonas empresariales de Alicante. Ubicado en una zona tranquila de Elche, este hotel dispone de habitaciones elegantes, bien equipadas y totalmente insonorizadas. Déjese impresionar por su impresionante y moderno diseño. Cuenta con un restaurante de ambiente chic que sirve cocina mediterránea y de amplios espacios públicos en el vestíbulo y a su alrededor, donde podrá relajarse. Tome una bebida en el bar después de un día de turismo o de golf. Manténgase en forma en el centro de fitness o disfrute de una sesión de baños de vapor. Podrá coger vuelos temprano o trabajar hasta tarde sin ningún problema, ya que el hotel dispone de recepción abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.